Del 1 al 19 de agosto estarán abiertas las inscripciones para el quinto concurso Mejores Planes de Desarrollo Territorial 2016-2019. La convocatoria de los Mejores Planes de Desarrollo busca identificar las mejores prácticas en el proceso de formulación de las hojas de ruta de los mandatarios departamentales y municipales, reconocerlas, hacerlas visibles y premiar a quienes hacen un ejercicio serio, riguroso. Los departamentos tendrán tres categorías y los municipios seis. Se deberá incluir información general, aspectos legales y registrar cuáles son sus enfoques territoriales y de integración regional. Los planes hacen un esfuerzo por priorizar inversiones que sean de alto impacto en el desarrollo de los territorios. Entonces, todos estos son aspectos que estarán incorporados en el ejercicio de calificación objetiva. Los ganadores recibirán un reconocimiento nacional, apoyo económico en la formulación de sus proyectos y un cupo para asistir al foro ONU Habitat III, evento a realizarse en Quito, Ecuador en el mes de octubre.